Bueno, es como estar en Italia, aquí desde Puerto, Banu, sin tener que coger el avión ni nada, aquí nos encontramos para desgustar la auténtica cocina italiana, además artesana, hecha a mano, elaborada desde el principio hasta el final. Vamos a ver cómo se trabaja la auténtica paz italiana. Lo hacemos con Luichina, está aquí todo el equipo preparado, Lara, Ángelo, todos preparados. Bueno, muy buenas, ¿cuánto tiempo? Hacía mucho tiempo. Bueno, teníamos ganas en estas Navidades, a lo mejor también tenemos que aconsejar que vengan a probar esta auténtica pasta porque es única. Es única, sí, para Natal especialmente, todo esto lo hacemos solo nosotros aquí, aquí, para nosotros, todo esto a mano. Estos son los tortellinos bologneses. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Vamos a ver paso a paso. Antes, bisogna preparar el relleno con carne de ternera, parmesano, relleno, con todos los ingredientes, limón rallado, nuez y moscada, todo, todo mezclar, todo fin y fin, preparar esta. Esta bonita que es de ternera. Sí. Y una vez hecho todo lo que es el relleno, empezamos con la pasta, ¿no? Empezamos con la pasta, hacemos la pasta con el huevo naturalmente, después la tiramos, la tiramos finita, finita, finita y la cortamos y empezamos a hacer esto así con... Qué trabajo, eso mucho trabajo, pero luego está muy rico. Son ya tres días que hacemos más, ya nos hemos hecho más, porque son ya tres días, hasta mañana, hasta que no habíamos terminado todo el relleno que está preparado. Y este tipo de pasta, por ejemplo, ¿con qué salsa se puede acompañar? Normalmente, ¿qué salsa son las que tenemos? Nosotros lo hacemos con el caldo, con el caldo de ternera y de pollo, como lo hacemos nosotros, o lo hacemos con la salsa bolognesa y nata, que es tipico. Normalmente nosotros lo comemos con el caldo, con el caldo, el brodo, el caldo, pero a mucha gente le gusta anche solo con la salsa bolognesa, pero son veramente muy, muy bonitas. Después lo he preparado y para ti te lo hago. Qué trabajo tiene esto, madre mía, qué elaboración y perfecto, mira, es que quedan perfectos, perfectos. O sea que aquí hablamos con la B y dirán, esto está hecho con una máquina, nada, nada, ya lo vemos trabajando, ¿no? Es imposible con la máquina, es imposible. Eres un gran experto, ya es un experto, ¿no? Sí, ma él que trabaja aquí muchos años, lo vimos. Bueno, vamos a pasar a ver, a mí me dice que tenemos spaghetti a la guitarra, cuéntame qué es eso. ¿Conocés spaghetti a la guitarra? No, pero cuéntame. Estos son los spaghetti a la guitarra y habíamos ya explicado a él como debe hacerlos y habíamos comprado la máquina para hacer esto. Una máquina especial. Una máquina especial que se encuentra en Italia. Y después esto la va a hacer la masa y luego la hacemos así, que viene, porque sí, porque debe... Ah, sí, y ya una vez que está con la textura que tiene que tener, ¿no? Esto dice que está finito, ¿no? Finito y después se vengan aquí, ¿no? Unos spaghetti finitos, no solo tallarines gordos. Aunque también se podría cortar como tallarines, ¿no? Sí, pero son muy pequeños, pero son más gordos y necesitamos una máquina especial, esta, porque... ¿Por qué se llama la guitarra? Porque eso es como la cuerda de la guitarra, igual que la cuerda de la guitarra. Sí, porque se hagan con estas cordas de la guitarra en Italia. Lo que pasa es que esta luego la vamos a tocar con los dentes. Senti aquí como están más gordos. ¡Qué suave, fantástica! Sí, sí, fácil. ¡Fantástica! ¡Mira! ¡Oh, mira cómo queda, mira! ¡Spinzi, spinzi, pita! ¡Ay, ya va cortando directamente! ¡Directamente, corta! ¡Va cortando la cuerda de la guitarra! Sí. ¡Es fantástico! Bueno, para que veáis que, como hemos dicho, es artesanía pura. Así se elabora que aquí en esta casa, en Gold Celebrity, toda la pasta, toda. Tú sabes que nosotros hacemos lasañas, canelones, tagliatelle, todo hecho a mano con el matarello, con esto. Esto sirve anche para dar a la cabeza de los hombres. El matasuegra le llamamos aquí, el matasuegra. Ah, ecco, esto, esto. El matasuegra. ¡Luisina! Es curioso porque tú te has criado en Italia y esto tú lo habrás aprendido de tu familia, ¿no? Sí, de tu antepasado, ¿no? Sí, de mi familia. En tu casa, por ejemplo, en Navidad se comía esto, ¿no? Sí, sí. Era típico, por ejemplo, una cocina navideña. Sí, esta es una cocina navideña. ¿Es típico? Sí, toda la familia, estamos aquí, se trabaja todo junto para hacer esto cuando hacemos tortellini. Es una maravilla. Todo en casa, a mano, toda la pasta. Nosotros nos gusta hacer la comida fresca, siempre, ¿no? Que está preparada. La preparamos al momento que se hagan el pedido. Y es así, nosotros lo vemos siempre que lo grabamos y es verdad, es auténtico. Luisina, yo quiero aprovechar también para que des un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. A todo el mundo, auguro un buen Natal, tanta felicidad, aunque toda la gente que no puede ver tantas cosas bonitas, pero que pasan un Natal muy, muy bonito, con el corazón. Tantos auguros a todos. Bueno, nada. Vamos a ver también, vamos a conocer en esta fiesta, qué día vas a tener abierto, si vas a tener un menosprecio. Estamos siempre abiertos todos los días, todos los días. Estamos siempre abiertos, todos los días. Qué buena Navidad. Fin de año, primero del año también, siempre. Se puede uno comer aquí las uvas también, si quiere, en el millodía. Siempre, cuando aquí estamos siempre abiertos, por esto, sí. Bueno, y vamos a conocer también los dulces típicos de Italia, porque ya sabéis que ahora en todos sitios vemos los panetones, pero aquí en España antes no se conocía lo que era un panetón. Vamos a conocerlo de mano de Lucía. ¿Qué es el panetón? El panetón es un dulce que se hace para las festividades de Natal. Es stato inventado a Milano, el panetón de Milano se hace solo una vez, en los tiempos antiguos, solo a Milano. Después, entonces ahora toda la Italia es un panetón con uvas de pasas, canditos. También puede haber con chocolate o sin nada. Ahora, en los últimos años, lo hacen diferente. Pero lo auténtico, lo auténtico así nada. Lo auténtico es esto. Lo auténtico es esto. Y luego también tenéis vosotros un turrón, porque en España sí conocemos el turrón, pero ese es diferente, no es lo mismo que el que tenemos nosotros. Sí, porque esto es siempre azúcar con mandorle blanco. Una vez se hace solo esto, con mandorle blanco. Ahora lo hacen con el chocolate, con pistacios. Como veis, por ejemplo, esto con pistacios. Una vez estaba solo un turrón duro, como se dice, muy duro. Ahora ya hay un poco de almendras de todo. Esto ya para poner broche de oro a una comida navideña. Tenemos el pandoro, también este es dulce, muy reciente, más reciente del panetón. Es siempre hecho con uva, harina, todo el azúcar, todas estas cosas, pero con el azúcar a vela, el azúcar blanco. ¿Cómo se dice? ¿Glás? ¿Glás, con glás. Es muy bueno, pero este es un panetón, que es un pandoro, se llama, que es más nuevo, pero no es como esto. Pero está muy bueno también esto, siempre que lo hacemos nosotros en Italia. Ahora se busca también aquí, por ejemplo, si puede buscar aquí en España, pero es este año y lo han pasado un poco. Antes no se buscaba, yo siempre de Italia, llegaban aquí siempre de Italia. Una maravilla, conocer las cosas italianas. Bueno, pero vamos a avanzar un poquito, porque yo quiero ver estos bichitos, que podéis también comer aquí, no solamente pasta y pizza. En un restaurante italiano podéis comer carne, pescado, podéis comer de todo y marisco, ¿no? Aquí tenemos la langosta viva, que es así como el cliente pide, ¿cuánto puede pesar una langosta? Sí, de 800 hasta 1.500, 1.500 gramos, 2 kilos, 1 kilo y medio, menos más. ¿Cómo preparáis aquí la langosta? La langosta la hacemos con la pasta, con la tagliatella, con la salsita, o la hacemos al termidor, o a la grilla, a la parrillada. Qué buena termidora, me encanta. Vamos a ver ahora las ostras, porque ya sabéis que también para hacer una navidad un platito de ostras, pues es una maravilla. Y aquí la tenéis también fresca. Las ostras son siempre frescas, porque tenemos este acuario que es especialista para las ostras, y ser bonos que aún no viven, que son más buenas, más seguridad, más seguridad. Eso es muy importante, la seguridad. Bueno, pues ya tenemos de todo para poner una mesa y mejor venir aquí y no trabajar en casa, que ya trabajamos bastante, mejor venimos a un restaurante como aquí en Puerto Banu, como por Celebrity, y disfrutamos de la amabilidad. Enhorabuena, felices fiestas a todo tu equipo, porque además esto está precioso, no hay que ir a verlo, porque está de bonito decorado. Aquí tenemos el espíritu navideño. Gracias, Luis. Bueno, ahora vamos a hacer un brindis para celebrar esta fiesta navideña y que seguro que va a ser mucho mejor el año que viene, porque son el 22, ¿te gustan los dos? Son muchos dos, ¿no? Sí, es verdad. Es un número bonito, ¿no? Es verdad que este es un gran querido, que no se me ha sido el 22. Una fiesta muy bonita, mi querida, el 22. Salud. Salud y feliz Navidad. Feliz Anuncio.